Sí, te las saludas, que se te olviden. A Diana Belén, a Diana Belén, a Diana Belén y a Guadalupe. Dígale usted pues, te mando un saludo a ella. Ah, te mando un saludo. Mija. Mija, saludos. Saludos, mija. Saludos, mija. Te doy gracias. Muchas gracias, hija. Y díganle usted, Alejandro, Lupe, Diana Belén, Ubelín. Ajá, Ubelín. Selena. Ajá, Ubelín. Lupe. Alejandra. Pues ya viste, Diana, Lupe, tu mamá te manda saludos. Sí. En este día de su cumpleaños. Sí, cumpleaños. Estamos en la fiesta, aquí con ella. Sí, sí, sí. Ahí estamos en la fiesta. A ver, baile al rato, con la banda. Sí, ahí está la banda, ahorita vienen los grupos. ¿Ah, sí? Sí, no estás. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Me llamo Esther. 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 ¿Vienes a la fiesta de ellos? Pues vine, ha sido cuando hicieron Rosario. Sí. Y este también vine. Ya no ando pronto, pero el motometralle, pero ya para llegar aquí. Dije yo, ¿hasta dónde estarán los festejados? Yo dije, creo hasta el Arroyito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Y lo bueno que ya usted ya había llegó. Ya, gracias a Dios. Gracias a Dios que ya llegué. Ya. Ya pasó el tiempo cuando uno brincaba. Cuando andaba yo con las vacas, ¿no? Por ahí venía yo a pastoreas. Sí. Ahí en esa falda por ahí. Sí. Por allá viví yo. Por allá. Con un cerro grande ahí. ¿Verdad? Tú ibas a pastorear para allá también, ¿no? Sí. ¿Pero cuántos años tenía este hijo? Yo estaba yo como de 55. Ahora que tengo 87. ¿No? Ajá. ¿Ya me dejo? Te alcanzo. Pero usted está fuerte, uno de su dato. A ese de ahí. ¿De verdad? Lo bueno que me bañé para que no esté muy fuerte. Sí. ¿Está usted muy feliz hoy? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años cumple usted? El año nuevo porque ya... Bueno, me venzan más. ¿Sí? Sí. ¿Usted tiene hijos ahí en el norte? Sí. ¿Mande un saludo ahí a sus hijos que están en el norte? No. Yo tenía mi nieta acá. ¿Mi nieta? Mandele un saludo a su nieta. Sí, sí. Aquí habla. ¿Por qué le digo? ¿Por qué? Bueno, dígale que la quiere mucho o que la extraña. No sé decir. No sé decir. Yo tengo una... Ahí llegó otra habitada. ¡Qué griseisio! Buenas tardes. Felicidades, felicidades. Pues yo te conserva más. Y que vengan, que te comen otra vez. ¡Felicidades! ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Ay Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Que amamos! ¡Primeramente Dios! ¡Macer rengas! ¡Como se vio de mi cuenta! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Y ya no se va a perder! ¡Ya no se va a perder! ¡Las dos patanitas! ¡Y ya es de acá! ¡No es mismo! ¡Sí, sí! ¡Ya, sí! ¡Ya, sí! ¡Aquí, sí! ¡Aquí, sí, sí! ¡ とad, sí, sí! ¡Ya, sí, sí! ¡Gracias! Música 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 Música